Música Y mi cariño te empiezo a extrañar Y tú, si no estás conmigo, ¿con quién estarás? Y si eres mi castigo, no eres tanto imaginar Estés con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto, comiendo pastel Voltearás mi retrato, no me quieres ver Y tú, con él, como fruta servida en el plato, besada con miel Que disfrute tu rato, el sabor de tu piel Y tú, con él, como fruta servida en el plato, besada con miel Las doce, las cuatro, las cinco, las tres Y tú, con él, como fruta servida en el plato, besada con miel Y tú, con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto, comiendo pastel Y tú, con él, muy tranquila, en el plato, besada con miel Y tú, con él, muy tranquila, en el plato, besada con miel Y tú, con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto, comiendo pastel Y tú, con él, muy tranquila, en el plato, besada con miel